Yo pienso que hay algunos adultos que están confundidos, porque está bien, sí, los jóvenes algunos andan perdidos, andan en cualquiera, pero hay otros que no. Todos podemos cumplir, si nos proponemos algo y lo queremos de verdad, todos podemos llegar a tener algo, obtener cosas. Digamos, los jóvenes, si hacemos, lo que piensan los adultos sería otra cosa. Yo creo que los adultos tendrán que dar más apoyo y no tirarlos tan a ojo como lo hacen actualmente. La cumbia, la cumbia. Claro, así como que mezcla y pega más la puma y puma. ¿Vos decís tú o decimos que? ¿Vos decís tú o decís tú o decís tú? No, pero ¿por qué tú? ¿Y si vos lo estás escuchando ahí? ¿Pero por qué tú? ¿Vos decís tú? ¿Vos decís tú? ¿Tú? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a escuchar el tema? ¿Vos decís tú o decís tú o decís tú o decís tú? ¿Vos decís tú o 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 Nosotros somos un tesoro Dejo todo en la academia con mis alumnas Tengo alumnitas pequeñas Hoy estoy triste por dejar el secundario Pero alegres todos los recuerdos que me han dejado Experiencias vividas a lo largo de los años A los que nos critican las hemos oído sordos No nos importa nuestra vida es oro Y a pesar de todo sigo pensando en mis sueños Que para nosotros son un gran tesoro Me veo haciendo música siempre digamos Porque digamos es lo que me gusta Y quiero que con el progadito que estamos haciendo nosotros con la banda Quiero que salgamos adelante con eso Independizarnos por consejos que la gente nos ha dado Hoy mis compañeros se convierten en hermanos Lo que quiero hacer primero es terminar mi meta Yo sé que es la secundaria Yo sé que lo algo de mi familia es que yo también la secundaria A los 11 empecé peluquería Y ahora con 18 estoy haciendo belleza integral de manos y pies Siempre busco progresa La banda empezó hace 4 años Por mi hermano papá Y él estaba en la música metidazo Bueno digo yo no lo voy a seguir a él porque es mi hermano Dicen que la juventud está perdida Que no sabemos nada de la vida Hay muchos que solo piensan de nosotros Que solo hacemos preguntas de mocosos Antes que critiquen Mejor cumplan su rol El comedor empezó hace 2 años A través de mi mamá Que le gustaba siempre ayudar así a los niños Hoy en día lo sustentamos a nosotros a través del pan Y hacemos palestras con mi hermano Porque lo imposible no existe Eso es solo un cuento falso El futuro del mañana Lo escribes tú A los que nos critican les hacemos oídos sordos No nos importa, nuestra vida es oro A pesar de todo sigo pensando en mis sueños Que para nosotros somos un tesoro Tengo muchísimos proyectos en mi vida Voy a terminar la SECO Y voy a seguir con instrumentista y abogacía Y ya después del futuro Bueno, espero que me vengan cosas buenas El futuro llega, el pasado se va Vivimos el presente, no importa el que día Somos mavos A vosotros no me voy a dar un mago El futuro de mañana lo escribes tú 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 Gracias por ver el video.